¿Son las fantasías realmente tabúes o es realmente una terapia para estimular este deseo como muchos de ellos decían? Que sí los estimula. Definito. Con respecto a cómo aprender a manejar fantasías y cómo hacer que ellas sean efectivas para hacerlo a uno llegar al orgasmo. Oye, ¿cómo uno aprende a esta hora de la mañana, señora? Es impresionante. Bueno, bueno aprender a cualquiera. No, de verdad, claro que sí. Es un tema más importante. Ya yo aprendí y escuché lo que dijo el doctor Bali, pero ¿qué dicen aquí en el estudio nuestros compañeros? Quizás las fantasías íntimas son un potente afrodisiaco. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen el público?